Va a cumplir ya 20 años y vemos cómo se ha convertido en el premio de lectura juvenil y en la iniciativa cultural y de juventud más importante de la marca Cartagena. Son más de 5.000 jóvenes los que participan, ahora incluso hasta 7.000 si tenemos en cuenta las Cartagenas del mundo, Cartagena de Chile, Cartagena de Colombia, una iniciativa que ha seguido creciendo con proyección internacional en la que para los autores siempre es un lujo, nos dicen, es una iniciativa que valora muchísimo, que incluso ellos se convierten en embajadores de Cartagena porque quieren darla a conocer en el resto de ciudades para que nos copien, porque es una de las iniciativas que nos permite cultivar la cultura, la iniciativa por supuesto a los más jóvenes y que ellos participen en todo el proceso, en la selección de los autores, en las votaciones, con el grupo promotor, más de 40 profesores, bibliotecarios que hacen también un excelente trabajo de filtro hasta llegar aquí. Yo quiero felicitar por supuesto a la Concejalía de Juventud, con el concejal, con Sito, con todo el equipo que como sabéis conforma Alberto, Antonio, Raquel, todos los profesores que hacen un grandísimo trabajo. Y este premio sin duda es el de venir aquí hoy y ver cómo se motivan los jóvenes, cómo los han leído, han analizado todas las obras y quieren participar ahora en la votación y en la gala final el próximo día, el 9 de mayo, sin duda es la mayor recompensa. Nosotros desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por esta iniciativa que como digo es una de las iniciativas marca Cartagena que tiene mayor proyección no solamente actualmente, sino también de futuro. Porque de pronto te sientes que no hay intermediarios, que no hay un jurado, que tu nombre no significa nada, que no son amigos, que no te conocen, que es gente que de verdad les ha gustado tu trabajo, les ha gustado tu obra. Entonces esa sinceridad me parece un regalo para nosotros. Hay una energía creativa, lectora, de hacer cosas maravillosas y estamos encantados de poder estar aquí con nuestra música para Hitler. Sí, ayer cuando nos contaban 1.400 jóvenes estarán ahí escuchando y preguntando, yo dije por favor esto tiene que haber un Cartagena o una Cartagena en cada ciudad de España, porque esto debería ser el ejemplo a seguir. Es una iniciativa súper bonita, impulsar la lectura a un grupo de gente tan joven y que empiecen a leer porque les gusta, no porque tienen una serie de libros pautados por los profesores que a lo mejor no consiguen conectar con ellos ni nada, entonces me parece maravilloso. Esta iniciativa, los Premios Mandar H&H, me parece que son un proyecto estupendo que está transformando la sociedad de Cartagena. Estoy encantada también de compartirlo con mis compañeros escritores, que además nos estamos pasando fenomenal y esperamos crecer mucho en compañía de todos estos niños y todas estas niñas que tienen tanto que aportar. Bueno, me parece alucinante, de hecho toda esta vidilla que estamos oyendo de todas las niñas y niños que vienen, es alucinante pensar uno como autor de cómics que trabaja en su casa dibujando, escribiendo, leyendo, que de pronto hay tanta tanta gente joven que te lee en algún lado.